Timo, 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 Timo Morita, estás muy guapa hoy Ya ves, estoy remodelada Madre mía ¡No! ¡Ahí le caigo! ¿Dónde está? ¡No me lo puedo creer! No puedo más ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡Que se ve bien! ¡Levántate! ¡Levántalo! ¡Levántate, levántate, levántate! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Toma ya! Me tiré un pedo en la cara de Ale ¡Oye Ale! ¡Mira, mira, mírame, mírame! ¡Madre! ¡No te enamores! ¡No te enamores! ¿Por qué no eres la voz de Mora? ¡Suelta Mora! ¡Suelta Mora! ¡Suelta Mora! ¡Suelta Mora! ¡Eh! ¡Mami! ¡Suelta Mora! ¡Que soy Mora! ¡Que soy Mora! ¡Déjame ya! ¡Dale suena la rueda rueda rueda! ¡La rueda rueda! ¡Deme las manos! ¡Deme las manos! ¡Juguemos en el bosque mientras el lobo está! Antes de seguir con el video No se olviden de suscribirse si aún no están suscritos Y también no se olviden de dejar su hermoso like ¡Globo que tan... ¡No me! ¡Sí! ¡No me mataron! ¡No me mataron! ¡No me mataron! ¡Te tiró un pedo también a tu cara! ¡Mira, David! ¡Eh! ¿Por qué me lames la cara? ¿Qué te pasa? ¡Eh! ¡Vamos ya! ¡Adiós! ¡Atrápame si puedes! ¡Eh! 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 ¡Aquí le llegó su Uber! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Súbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Ay! ¡Ven aquí, Gui! ¡Súbete! 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 ¡Vamos a llevar a Morita a la NASA! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Me subo! ¡Me subo! ¡Tú guíame! ¡Tú guíame! ¡Tú guíame! ¡Tú guíame! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Guíame! ¡Guíame! ¡La NASA está en otra ahí en la Morita! ¡Aaah! ¡Vale! ¡Ven! ¡Pero vamos a... ¡No! ¡Aca, acá el aeropuerto! ¡Acá, acá el aeropuerto! ¡La aeropuerto! ¡No! ¡Ja! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Buenísimo! ¡Acá está el aeropuerto! ¡Y ustedes, Manta, yo les puedo llevar! ¡Ok! ¡Ok! ¡Súbete! 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 ¡Llévanos! 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 ¡El niño peta... ¡El niño peta... ¡Peta sí! ¡Míralo! 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 ¡Espérate, espérate! ¡Cuántame la mano! ¡Para suéltame! ¡No! ¡No te voy a soltar! ¡Alice, suéltanos, suéltanos! ¡Llévanos! ¡Nos mató! ¡No! ¡Ya está todo! ¡Llévanos, llévanos, 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 llévanos! ¡Dale, Simo, dale, Simo! ¡Sube, sube, sube! ¡Síntate! ¡Llévanos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Niños! ¡Ahorita estás desolidando a tú! ¡Qué caos, qué caos! ¡Esos niños, esos niños! ¡Pero, más dejen bien! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, qué caos! ¡Pero qué caos, nos agarramos! ¡Ya está! ¡Morita, si te sueltas! ¡Ya me solté! ¡Ya lo agarré yo! ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Que son tontos! ¡Ya está, ya está! ¡Agárrense, agárrense! ¡Ya! ¡Llévanos, que me agarré! ¡Sí, vámonos! ¡Ok! ¡Vamos a llevar a Morita! ¡Ay, está muriada! ¡No! ¡Ay, Morita! ¡Los agarran, los agarran! ¡Estoy agarrada, estoy agarrada! ¡Estoy agarrada! ¡Estoy! ¡Sí, dale! ¡No, menes! ¡Increíble! ¡Agarrad, no, ya! ¡Vamos! ¡No! ¡Guau, le explotaste todo allá abajo! ¡Abraten eso, agárrenme, fuertemente! ¡Pero están volando por todos lados, tío! ¡Mírame! ¡Ya te veo, ya te veo! ¡Vamos para la NASA! ¡No! ¡No se vea! ¡Me vamos a matar! ¡No! ¡No! ¡Ale se tiró un pedo! ¡No! 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 ¡Ale se tiró un pedo en su foto a volar a los dos! ¡Estoy acá, estoy acá, estoy acá! ¡Dale, amigo, adale, amigo! ¡Ven, ven! ¡Respérase, repérase! ¡Estoy aquí, estoy aquí! ¡Ya, aquí reaparecí! ¡No hay personas más tontas que ustedes, de verdad! ¡Es culpable que se cura pedos! ¡Pero agárrate con las dos manos, con las dos, con las dos! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está llegando! ¡Sí, con las dos, mira! ¡Con las dos, con las dos! ¡Ya, ya, quédate, quédate! ¡Que yo vine! ¡Dale, nos vamos! ¡Dale, dale, rápido! ¡Estoy tratando, chicos! ¡Váyanse sin mí! ¡Abandónenme! ¡Vámonos! ¡Mira, que estás aquí! ¡Que está aquí al lado, eh! ¡Que está aquí al lado! ¡Míralo, míralo! ¡Ya viene! ¡Dale, dale, rápido! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡¿Qué está diciendo?! ¡No! ¡Dale, dale! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡¿Qué está diciendo?! ¡Ale, le está pasando cualquier cosa! ¡Viva, mira, mira! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Dale, dale! ¡Abandónenme, gordito! ¡Agárrate, agárrate! ¡Ay, me acabé! ¡A la meta, agárrate! ¡Por favor, ustedes sin pedos, eh! ¡Por favor, no de pedos! ¡Que nos matas a los dos! ¡Bajo! ¡Que el camino es bastante largo, eh! ¡Qué es alto! ¡Ale, se subió aquí al lado de mí, Ale! ¡Cuidado, eh! Siento que Ale se va a tener un pedo lado tuyo ¡No, no, no! ¡Que no lo haga, eh! ¡Que no lo haga todavía! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no te mueras! ¡No te mueras! ¡Ale, se va a caer! ¡Pero, ayúdame! ¡No, no, no te suentes! ¡Me voy a morir, me voy a morir! ¡Ay, no! ¡Por favor, que estamos llegando! ¡Corre, corre, corre! ¡No, se muere! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué le pasó! ¡Se estiró! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No, no te mueras, Ale! ¡Resiste! ¡No, no, no! ¡Ayúdame, me aterrizaré, por favor, que mi bracito me duele! ¡Esperen! ¡Chiquitos! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡No resisto! ¡No resisto! ¡Dale, dale! ¡Diámonos a la casa! ¡Vamos! ¡Diámonos! 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 ¡Diámonos espaciales y esa nave! ¡Mira, maneja eso, Morito! ¡Manejalo, manejalo! ¡Este de aquí! ¡No, a ver! Espera, espera, marco un pedido para que el response esté, espérenme. ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Diámonos! ¡Morita, dale el mouse para abajo para que subas! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¿Estás subiendo? ¡Le dio, le dio! ¡Vámonos! 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 ¡Morita, se murió, ¿cierto? ¡Sí, se murió! ¡Mírala, mírala! ¡La nave responió! ¡Eso significa que murió! ¡Venga! ¡Estoy aquí! ¡Los tres! ¡No! ¡No! ¿Qué hizo? ¡No! ¡Se murió, le flotó todo! ¡Que Ale nos lleve! ¡Que Ale nos lleve! ¡Hacia un tornado secreto! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Allé va, nos salió! ¡Vamos! ¿Tú eres consciente que esto es difícil manejarlo con un... ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Yo me encargué! ¡No! ¡Yo me encargo, yo me encargo! ¡Montese! ¡Morita, agárrate del otro lado porque vamos a hacer mucho peso, eh! Ok ¡De frente, de frente, de frente! ¡Ya! ¿Estás segura? ¡Estás segura! ¡Estás segura! ¡Segurísima! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, no, no, no! ¡Malísimo, Valerio! Es que te lo digo, que hacen peso y no me creen, ¿eh? ¡Vale, dale! ¡Gárrate del otro lado! ¡Del otro lado, del otro! ¡No! ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡No me queden con él! ¡Oh, qué niño rata! ¡Qué tontos son! ¡Qué tontos son! ¡Ya suéltame tú! ¡A ver! ¡Vengan, chicos! ¡Vengan, chicos! ¡Déjame! 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 ¡Sí! ¡Merita! ¡No! ¡Merita, turista! ¡Merita! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¡Morita que está! No. ¡Déjame! ¡Oh, no! ¡No, por favor! ¡Dios mío! ¡No, por favor! Venga, venga acá, venga, venga, venga ¿Qué es esto? Dale, se fue Agárrate de abajo, agárrate de abajo Agárrate de acá, bonita Ok, me agarro de acá abajo Dale, vuelve, vuelve Ya estoy, ya me agarré de aquí, ¿ahora? No, alguien se cayó, alguien ¿Qué hacemos? Dale, dale, para volar, para volar Voy a subir, voy a subir Dale, agárrate de acá, ven Agárrate de abajo Agárrate, agárrate de abajo Vale, ya están Sí, dale tipo, sube Esperen, esperen, que tengo que subir, que eso es complicado No, es bien fácil, sube nada más Rápido Pero sube Míralo, 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 míralo Míralo, yo, sube Ven aquí ¿Eh? ¿Pasa? ¿Pero qué estás haciendo? Dios mío, activa No, ¿qué hizo? ¿Y ahora quién baja eso? Ya se bajó solo rápido, tipo Rápido, ahí va, tranquilos, tranquilos Míralo, míralo, míralo Míralo, qué tontería que hace Míralo ¿Puedes subir, Timor? ¿Puedes subir ya, Timor? ¿Qué? ¡Ah! Mira, ¿qué manejo yo? Ya, ya, ya subí Ya está, ya subí, ya subí Agárrate Ah, ah, ah Su mano Ya está, ya está Listo, listo Dale, dale Dale, dale, dale Sí, lo fuimos, lo fuimos ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Timo Timo, timo, para arriba Timo, para arriba ¡M iaaaan! ¡Timo, para arriba! ¡Ah! ¡Timo, dale! ¡Ah! ¡Ah! Dale, dale, Timo, se puede, se puede, Timo ¡Ah! ¡Qué 남자, Gabine! ¡Man哥! ¡Ah! 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 ¡Dale, Timo! No puedo salir al agua ¡M lived in laut! ¡M vive el agua! ¡Nada, el agua! ¡Nada que el agua! ¡Nada que el agua! Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba, para arriba ¡Al tornado, al tornado! ¿A dónde es el tornado? ¿Estoy yendo bien? No sé, no tengo la menor idea, ¿ustedes saben? Me parece que sí, ¿eh? ¡Voy a seguir, Perudeli! Me parece que te están yendo muy arriba Y no vamos a ir aún al espacio ¡Vamos bien, vamos bien, vamos bien! ¡Estoy andando muy rápido, ¿eh? Ya sé, me da miedo esto ¿Por qué me vas a morir? ¡Aquí es el tornado! ¡Ya, para, para, para! ¡No, no, no! ¡Yo lo paro con el tornado! ¡No lo encontré, no lo encontré, no lo encontré! ¿Y si vamos aquí, por favor, que es más fácil? ¡Venga, yo! ¡Ale, Ale, Ale! ¡No lo hagas, Ale! ¡Ale, déjalo que Timon suba! ¡Ale, Ale! ¡Ale, no está bien! ¡Ale, sí que es manejándole el cómic! ¡Cofiamos en Ale! ¡Cofiamos en Ale! ¡Cofiamos en Ale! ¡Vámonos, vámonos! ¡Agárrate de algún lado! ¡Agárrate de algún lado! ¡Pero espérate, se me laggeó todo! ¡No, no, no me puedo agarrar de nada! ¡Se me laggeó! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Yo voy a morir. ¡Y aquí está, aquí está controlado! ¡Y despreparo para este viaje magnífico! ¡Te lo marqué, Ale! ¡Te lo marqué! ¡Ale, te lo marqué! ¡Por él! ¡Sí! ¡Calla! ¡No, no, no! ¡Por él! ¡Por él! ¿Qué pasa? ¡Qué cayó, por él! ¡Qué cayó, por él! ¡Qué cayó, por él! ¡Dígame que eres unido conmigo! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Morita, ven! ¡Te vamos a mostrar el mal tornado de la perdición! ¡Mira! 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 ¡Ale! ¡No te quedes ahí! ¡Ya! ¡Aquí estoy! ¡Vamos! 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 ¡Patea! ¡Patea eso! ¡Au! ¡Mira! ¡Ala! ¡Ala! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá hay un tornado! ¡Dices! ¡Dices! ¡Míralo acá al fondo! ¡A ver! ¡No lo veo! ¡No lo llega lejos! ¡Oye! ¡Por lejos! ¿Pero ves? ¡Por acá hay como... ¡Aire! ¡No! ¡En la arena! ¡Sí! ¡Pero tenemos que alcanzarlo en el coche! ¡Porque si no no vamos a llegar nunca! ¡Ven! 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 ¡Ey! ¡Acá estoy! ¡Dale! ¡Me duele! ¡Dale! 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 ¡Dios! ¡Vamos! 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 ¡Yo voy adelante! ¡A ver! ¡Dale! ¡Súbrenle! ¡Dale! ¡No puede ser! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No! ¡Que se quede ahí abajo! ¡Me duele! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Más, no lo veo! ¡Vámonos! ¡Yá! ¡Vámonos! ¡Listo! Vamos a entrar suavemente Uy, el aire te está llevando Sí, 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 sí Cuidado, cuidado, cuidado Y ahorita tenemos turno de frente ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ala, se me laqueó todo! ¡Se me laqueó todo! ¡Se me laqueó todo! ¡Está por debajo de la tierra! ¡Yo siento una excitación! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero estamos volando! ¡Oye, no! ¡Espérame, espérame, 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 espérame ¡Corre, corre, corre! ¡A patas, zapatas, zapatas! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Tiene que ser bastante tiempo en él! ¡Tiene que ser bastante tiempo en él! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya está! ¡Me salió volando! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora, no, no, no! ¡Ahora, no, 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 no! ¡Ahora, no, no, no! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Me lleva! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Amigos! ¿Qué pasa? ¡Qué pasa, qué pasa, el tornado! ¡Pero qué pasa! ¡Ay, ay, ay! Estoy... ¿Cuántas? ¿Qué pasa? ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Chicos! ¡El tornado me lleva! ¡Ah, chicos! ¡Estás en todo! ¡Ay, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires! ¡No me mires la colita, eh! ¡Ay, qué asco! ¡Fue acabo de ver! ¡Morita, tú tienes popo en la cola! ¡Ven aquí, Ale! ¡Estoy tratando de ir! ¡Ay, sí, sí, tengo popo en la cola! ¡Morita, tiene popo en la cola! ¡Pero deja de tirarte en perros, Timo! ¡Oye, Timo! ¡Morita, tiene popo en la cola! ¡Hay que ver, Ale, ven aquí, Ale! ¡Está chum! ¡Ale! ¡Está chum! ¡Y tú! ¡Ok! ¡Tú no tienes nada! ¡Ay, lo he asustado, Ale! ¡Ya bien apretado! ¡Sí, Ale, lo tiene bien apretado! ¡Bueno, ya! ¡No, no, no! ¡Sí, Ale, lo tiene!